¿El CISBEN es un auxilio económico? No, el CISBEN permite conocer y clasificar a los ciudadanos de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas. ¿El CISBEN pertenece a la Alcaldía? No, es una entidad del Departamento Nacional de Planeación. Y ahora tiene una clasificación por cuatro grupos, pobreza extrema de A1 hasta A5, pobreza moderada de B1 hasta B7, población vulnerable desde C1 hasta C18 y población no pobre y no vulnerable desde D1 hasta D21. ¿El puntaje es asignado por la Alcaldía de Mosquera? Para nada, el puntaje es asignado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP. Si quieres inscribirte o realizar un cambio de domicilio, puedes solicitar la encuesta en el área del CISBEN, la Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento, que se encuentra ubicada en el Nuevo Coliseo Municipal, en la calle Primera Sur, número 201. Debes presentar tres documentos. Fotocopia de los documentos de identificación de las personas que van a registrar en la encuesta. Fotocopia de un recibo de agua, energía o gas, con fecha de expedición no mayor a dos meses. Certificado original de residencia vigente, expedido por la Junta de Acción Comunal o la Administración de tu conjunto, donde se relacionen las personas a CISBENISAR. Si encuentras alguna inconsistencia en tu puntaje o deseas actualizar tus datos, puedes acercarte a nuestras oficinas y solicitar la verificación de la encuesta. Solo debes presentar tu documento de identidad. Si haces parte de la población migrante, adjunta la fotocopia del Permiso Especial de Permanencia, tu pasaporte o documento nacional de identidad. También es válido el salvoconducto SC2 o el Permiso de Protección Temporal. Recuerda que cada programa social define sus propios requisitos y puntajes para acceder. Por eso, contar con una clasificación del CISBEN no siempre significa que serás beneficiario de algún programa. Acércate de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde al Nuevo Coliseo Municipal en la calle Primera Sur, número 201.